Pues vamos a hablar ya directamente de las fiestas, del programa de fiestas de Garciaz 2012. Vamos a ver cómo se ha podido poner en pie sin prescindir prácticamente de nada o de nada y sobre todo sin prescindir de los toros que son tradicionales en esta localidad. Les vamos a presentar inmediatamente a algunos de los miembros de la comisión de fiestas que en esta ocasión los tres son concejales de este ayuntamiento. Aquí a nuestro lado está Paco, que es el presidente de la comisión de fiestas, concejal del Partido Popular de este ayuntamiento. Cari es concejal también, concejala del Grupo Independiente y Paco lo es del Partido Socialista. Bueno, bienvenidos a todos. No solamente compartís Corporación Municipal, equipo de gobierno, sino también comisión de fiestas. Eso es porque el invento funciona, ¿no? Sí, sí, funciona. La verdad es que parece complicado para el que no esté metido, pero lo llevamos perfectamente, no tenemos ningún tipo de problema y mi compañero del Partido Socialista, mi compañera del Partido Independiente y yo llevamos un poco la voz cantante en lo que se propone, pero luego entre todos los miembros de la comisión se vota todo es votado. Claro. Hay nueve asociaciones y un representante de cada partido. Ah, sí, esa es la comisión de fiestas, así está formada. No hay asociaciones, todas las asociaciones que hay en el pueblo tienen un representante. Entonces todo se somete a votación y el voto, cada voto vale exactamente lo mismo, el suyo que el nuestro, vale todos igual. ¿Y cómo funcionáis? ¿Todo el año tenéis un contacto? Todo el año nos reunimos periódicamente para ir tratando con un poquito de tiempo en todas las fiestas que se tengan que desarrollar. Claro, porque a lo mejor no son, no solamente funcionáis en las fiestas patronales, sino en cualquier evento de ocio, tiempo libre, festivo que se pueda hacer. Todo lo que tenga algo de relación con festejos se decide en esta comisión. El alcalde nos da plena libertad, nos presiona como ha dicho antes con lo de los toros, dio su opinión, pero... No, o sea, él ha dicho que os recomendaba tener prudencia, prudencia, a la hora de gastar solamente. Pero la comisión se decidió que sí había toros y él los respetó y paró adelante con los toros. ¿Soy gente joven o hay un poco de todo? Hay de todo, hay representante de la asociación de jóvenes, representante de la asociación de pensionistas, de las amas de casa y de todas las edades, de todos los estratos, de todos los grupos. Cari ha sido concejala de festejos, desde luego, en otras ocasiones. ¿Ha funcionado así antes la comisión de fiestas o es algo nuevo? No, siempre hemos funcionado así. Tú recordarás de otros años que también hemos hablado. Siempre hemos funcionado así porque la fórmula efectivamente parecía que era la correcta y hemos seguido haciendo lo mismo. Cambia la gente porque, lógicamente, trabajar para un pueblo en una forma como lo hacemos nosotros, altruista, quitándote tu tiempo, tus horas incluso de fiestas para estar trabajando para el resto, es duro. En tu caso está de tu negocio. En mi caso ya es un poco especial también. Pero me refiero más al resto de los miembros. La verdad es que quema un poco. Porque en el tiempo que la gente, hablando de capeas, que es lo que nos gusta, está entrando las capeas, tiene que haber un miembro que esté cobrando entradas, otro que esté colocando a la gente, otro que está, si había en épocas que vender pañuelitos, tiene que estar trabajando cuando la gente se divierte. Y muchas veces todas las cosas que se hacen no le gustan a todo el mundo. Y entonces que la gente, algunos te digan, ay, pues esto no me gusta como lo habéis hecho. Llega un momento en que te quema. Entonces es bueno que la comisión se renueve. Es bueno que la gente, los representantes de las asociaciones vayan cambiando. Porque se entra con energía. Porque yo creo que todo el que viene a la comisión quiere trabajar por el pueblo y quiere hacer las cosas bien. Pues sí. Entonces la fórmula, como te decía, es la misma. Sigue habiendo uno o dos representantes de cada asociación. Este año, por ejemplo, la novedad, ya el año pasado tuvimos esa pequeño novedad de meter a alguien de los hosteleros. Pedimos que tuvieran un representante también, porque creemos que ellos son parte activa de la fiesta. Y de las peñas también se incorporaron el año pasado. Entonces, entre las asociaciones, las peñas, los hosteleros, que ya te digo, nos parecía importante. Y nosotros, desde nuestra visión de, digamos, de gobierno, pues entre todos llegamos a intentar un consenso y hacer las cosas llegando al mayor sector posible de la población. Pepe, para ti ha sido una experiencia bonita, divertida, el pertenecer a la comisión de fiestas y ser a la vez concejal. Bueno, como experiencia, yo me tocó organizar, porque yo no sé si sabes que soy funcionario del ayuntamiento de Ascenderla. Entonces me ha tocado estar muchas veces en las fiestas, pero no en otro plan, no en plan político, sino más en plan de funcionarios. Me ha tocado luchar mucho con la gente. Y digo lo que, Cari, que es duro, es duro. Pues lo haces con ilusión, lo haces con ganas, lo haces con tal, pero luego ya sabes tú cómo son las gentes del pueblo. Encima que estás trabajando con machucariante, que estás preocupado que si las fiestas, que si las entradas, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si cual, que hay un montón de cosas que hacer y al fin y al cabo, bueno, nadie lo hace porque te acadezcas, lo haces porque te gusta y por ilusión y porque la gente se divienta, ¿no? Pero luego encima por lo menos que no te critiquen. Yo creo que es un mínimo de respeto, ¿no? Que no nos critiquen, que no nos digan, que nosotros lo hacemos, el bien para todo, que lo mejor que podemos, lo mejor que creemos para todo el mundo. La bajamos, luchamos y lo hacemos y nos sacrificamos. Aunque la gente no lo crea, nos sacrificamos. Si yo quiero a la gente, las vueltas que tenéis que dar, las llamadas que tenéis que hacer, los riesgos que tenéis que correr incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso es lo que te comento, que bueno, que nosotros no lo hacemos ni nada ni mucho menos porque lo agradezco a nadie. Lo hacemos con ilusión y con ganas de hacerlo. Pero eso, mínimo de respeto que nos critiquen después porque nosotros tratamos de hacerlo entre todos. De todas formas, estamos tres concejales. Pero es que estamos todas las asociaciones que tienen de vecinos. O sea, de cada asociación tenemos un representante o dos representantes. O sea que yo creo que se hacen todos por consenso, como ha dicho Paco antes. Vale igual el voto suyo que el nuestro. Nosotros estamos con los tres concejales del ayuntamiento, pero nuestro voto no quiere decir que valga más que el suyo. Cuando se vota, se vota todo igual. O sea que es con la mayoría de todos. Si estamos entre personas en la comisión, lo que diga la mayoría es lo que sea. O sea que lo que está puesto en ese programa es porque está consensuado. Está consensuado entre todos los... Sí. De cualquier manera, tú eres el responsable más directo dentro de la comisión de los festejos taurinos, ¿no? Sí, ¿no? Aquí vale decir que, bueno, ha sido como... Bueno, ya dice el año pasado, parece que salió bien. Y este año, bueno, pues me han... Tampoco me importa, ¿no? Porque, bueno, ya está, no pasa nada. Es una responsabilidad más porque es una responsabilidad más, pero alguien lo tiene que hacer. También democráticamente votamos todos y le tocó. Y le tocó a él. Y luego, Pepe, primero con la comisión. Has tenido que lidiar y nunca mejor dicho, mucho para que se incluyeran festejos taurinos también este año? Porque, claro, las cosas no están como en otras ocasiones. Yo... No, no. Cuesta mucho. Cuesta mucho dinero. Exactamente. Sabemos que el presupuesto, como ha dicho antes el alcalde, no es grande. El presupuesto es lo que había. Pues, bueno, lo que hemos intentado, ya lo hicimos el año pasado y nos salió bastante bien. Hombre, pues la mitad, más o menos, sacamos, ¿no? Una cosa así. Una entrada sin bolca. Pusimos tres euros. Y sacamos más o menos la mitad de lo que nos había costado. Bueno, pues este año vamos a tratar de hacer lo mismo, a ver cómo sale. Y es que lo que hay también antebacales es que no es decir, pues, no haces toro. Es que este pueblo, si no haces toro, parece que no haces fiesta. No lo sé por qué, pero es así. A mí, particularmente, antes me gustaba mucho. Yo he corrido a laquilla, he hecho de todo. Pero ya, ya con la edad no se me parece que el nombre es. Que parece que pasa un poco de los toros, ¿no? Un poco de precaución, ¿no? Pero, bueno, si hay que hacerlo, si el pueblo lo quiere, pues se hace así. Este año puede que se odiene el pueblo de gente porque hay muchos ayuntamientos que, precisamente, de lo primero que han prescindido han sido los toros porque no pueden de ninguna manera. No pueden. Así que ya saben. Bueno, ahora vamos hablándolo cosa por cosa porque hay que hablar, bueno, pues, de los actos deportivos, de los actos religiosos, de los actos centrales de las fiestas y, por supuesto, de los toros. Paco, para montar todo eso, el alcalde no nos ha querido dar un presupuesto cerrado, pero ¿a ti qué te dijo como presidente? Este año hemos tenido el 20% menos de presupuesto que el año pasado. Y hemos tenido que montar dos días más de fiestas. Bueno, ¿y eso cómo lo hacéis? Pues a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio de todos los miembros de la comisión. Todos nosotros nos encargamos de montar todas las fiestas. Nadie cobra, todos lo hacen altruistamente y dedican un montón de horas a prepararlo todo. Hace lo que decía Pepe, que el que no está aquí metido no se da cuenta del esfuerzo que nosotros hacemos, porque dedicamos tiempo de nuestro trabajo y de nuestro tiempo libre a esto. Entonces, creo que sería un poquito más para agradecer. Porque sí, no sé, noto yo ahí como un poco de resentimiento vuestro de la comisión de fiestas hacia que quizá el pueblo no entienda muchas veces muchas cosas. No es el pueblo, lo que pasa es que simplemente con que oigas una persona que te dice, joder, es que esto no me gusta lo que habéis hecho. Pues va a ser, pues va a ser, pues va a ser. Pues va a ser, pues va a ser, pues va a ser, pues va a ser que se haya matado, ¿no? Por los toros, por ejemplo, no pasa eso. Mucha gente, pues no pongáis toros, no pongáis toros. Y si no ponemos toros, pues la gente no viene. Sí, sí, sí. Es verdad lo que decía el alcalde, que la gente llama para preguntar si hay toros. No les interesa otra cosa de las fiestas, solamente los toros. Claro, porque es lo que ha caracterizado, ha identificado siempre a partir y... Y que al fin y al cabo, tampoco nos salen tan costosos. ¿Por qué? Porque salen costosos, pero la mitad de ellos, con los donativos de la gente, los recuperáis con la entrada. Bueno, pues hay que resaltar, y esto que lo entienda la gente, este grupo trabaja de una manera altruista, como nos decía Paco, sin cobrar nada, sino que además trabajan para tener una fiesta digna y que al pueblo no le cuesten, salvo, bueno, el festejo taurino, que es una entrada de colaboración nada más. No se puede casi ni tener en cuenta, pero todo lo demás es absolutamente gratis. Todo lo demás es gratis. Este año, lo que te decía, tenemos el 20% menos del presupuesto y tenemos que hacer el 25% más de fiesta. Entonces, nos ha costado trabajo. Claro. Y pelearnos. Claro. Este año, por ejemplo, los hosteleros de la localidad, pues se han ofrecido, y se han venido muy de agradecer, para pagar una de las actuaciones. Ah, mira. Bueno, y también se benefician. Por supuesto, por supuesto, pero si van a beneficiar igual, si se han venido. Sí, 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 por supuesto. Ha sido un gesto. Sí, sí. Paco, tú que, además de presidente, ¿qué llevas? ¿Qué te toca? Porque a Pepe le tocan los toros, y a ti qué? Yo, el global. Coordinar, coordinar. Yo tengo que coordinar un poquito todo. Bueno, pues vamos a ver a Cari si tiene algo específico dentro de las fiestas, para que ella nos vaya a comentar. Yo, dentro de las fiestas específicamente, no llevo nada. Pero ellos sí saben que a mí me gusta mucho la parte cultural. Y entonces, por ejemplo, en estas fiestas, las patronales particularmente, pues hacemos casi siempre capeas y espectáculos de verbena y esto, ¿no? Pero luego sabes que tenemos la Semana Cultural en agosto y ahí ya sí me implico un poco más. Porque ahí ya traemos las actuaciones de Grupo Fol, hacemos teatro. Este año, por ejemplo, parece que hiciste una vez... Te he visto hacer una entrevista a un escritor que es amigo nuestro del Club de Lectura. Seguramente vendrá también. En fin, me implico más en el tema ese de... El tema cultural. Sí, el tema cultural. Bueno, es que hay que decir que en agosto montáis otra fiesta. Otra fiesta, sí. Sí, sí, sí. Es que realmente es muy, muy complicado, muy complicado, con el presupuesto que tenemos, hacer tantas fiestas como se hacen en este pueblo. Hay gente, hablando de reproches, entre comillas, que te dicen, es que realmente vosotros, ¿qué hacéis si solo hacéis capeas y verbenas? ¿No? Sí, capeas y verbenas, ahora. Pero tenemos Semana Cultural en el cual metemos todos esos actos. Tenemos una fiesta de convivencia en octubre, que celebramos también la Virgen del Rosario. Tenemos una matanza en carnavales. Es decir, es que prácticamente García cada mes y medio tiene una fiesta. Y todo eso sale del mismo fondo. Y todo eso lo organiza la comisión. Entonces, es mucho trabajo porque hay que repartir el dinero para tener para todo el año. Claro. Y es complicado. Es complicado. Pero bueno, ahí andamos. Entre todo, cada uno pone su granito de arena. Uno dice, ay, pues yo conozco a tal persona que nos podría hacer buen presupuesto. Claro. Y otro, pues vamos a intentar hacer... Se tiene de amistades personales, de lo que haga falta, claro que sí. Para sacarlo adelante, ciertamente. O desde el papel de, bueno, pues yo trabajo en la administración y voy a ver si este documento me lo agilizan o me cuesta menos. En fin, cada uno pone lo que puede. Y que eso a lo mejor es lo que no llega, no llega al pueblo ya. Pero lógicamente, quizás saldrían las cosas, mejor digo yo, quizás, no lo sé. Si hubiese una persona encargada y esta persona tuviese la responsabilidad de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, se haría bien, se haría mal, pero sería responsabilidad de esa persona. Con un solo criterio. En este caso, en este caso, hay muchas opiniones. Y entonces, bueno, pues no siempre, claro, se coincide con lo que la gente quiere. Pero si es verdad que todos lo hacemos por mayoría. Y entonces yo creo que es mejor hacerlo así. Por supuesto. Pues vamos a conocer ese programa que con mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo con mucha ilusión ha confeccionado esta comisión de fiestas de García. Paco, tú cuéntanos una... Un breve resumen de lo que hay. Bueno, lo que tú quieras. Y luego entre Cari y Pepe nos lo desarrollan día por día, ¿no? Las fiestas empiezan el viernes 20. Ya, ya. El viernes que viene. Sí, sí. Y concluyen el miércoles 25, que es el patrón de García. Sería Santiago. Entonces todos los días hay algún acto. Todos los días hay algún espectáculo. Este año hemos considerado, también por mayoría subta, como todo, que uno o dos días se dedicáramos íntegramente a los niños. Que es el lunes, el lunes 23. Que van a tener fiesta a las Pumas, un anciano infantil, luego un espectáculo por la noche también de música. Entonces, eso principalmente es lo que cambia de otros años. Porque otros años hemos tenido alguna cosilla, pero no un día dedicado a ellos. O sea, ese día, los mayores que se busquen el entretenimiento. Los mayores que lleven a los niños. Que quieran, porque es el día para que... Yo es que lleven a los niños. Entonces, el lunes, el viernes, perdona, el viernes, el sábado, el domingo, el martes y el miércoles hay espectáculos musicales. Y ahora ellos que... Ahora ellos nos lo van diciendo. Pues venga. Yo, por ejemplo, lo que te iba a comentar es que este año, encima, hemos tenido la dificultad. Nosotros siempre centramos las fiestas en Santiago. Y, claro, hacer tres días de fiesta, que es lo habitual. Sería hacer lunes, martes y miércoles. O un miércoles, jueves y viernes. Se nos quedaban colgando los fines de semana. Claro, entendemos que para la gente del pueblo... Sí, está complicado el calendario. Da igual. Sí, porque además luego las siguientes de Semana Cultural nos cae también en miércoles. O sea, vamos así todo el año. Si no cogemos los fines de semana, pues estamos quitando la oportunidad a mucha gente que vive fuera de venir a las fiestas de su pueblo. Entonces, teníamos que meter el fin de semana, como fuese. Pensamos, ¿qué hacemos? Viernes, sábado y domingo y dejamos el lunes y el martes ahí en el aire y luego celebramos el patrón? O no celebramos el patrón. Nos tiramos al barro y dijimos, hay que hacer todos los días. Todos, porque si descansa dos días, pues ya se nos quita el hábito de la fiesta. Claro. No, lo que pasa es que parece que quedan ahí dos días colgando y luego le quitas la importancia que tiene Santiago. Sí. Realmente, nuestro patrón es Santiago y hay que celebrarlo. Entonces, por eso quisimos hacer ahí ese lazo de unión, haciendo el lunes el Día de los Niños, dejando descansar un poco, por ejemplo, a los jóvenes de las fiestas nocturnas y luego ya el martes por la noche, digamos que sería como otro sábado, hacemos otra verbena. Bueno, pues venga, empezamos. Luego ya nos centramos en los taurinos con Pepe, pero vamos a ver... Empezamos el viernes con la apertura de las fiestas por el señor alcalde, aunque él esté un poco racio cada año, pero abrirá la... Dice, ¿por qué voy a tener ese yo el favor? Sí, no, no le gustaba. Bueno, bueno, abrirá simplemente las fiestas y luego tendremos la elección de dama, rey y reina. Reina. Reina y rey. A ver, reina, rey y damas de honor y míster. Tenemos de todo. Sí, sí, sí. Tenemos una... Explícalo Paco. Bueno, nosotros la hacemos un poco distinto. Entonces, antes nosotros hacíamos reina y hoy elegíamos la reina y dos damas. Sí. Sí, pero por hacer un poco para sentirse, para implicar a todo el mundo, lo que hacemos es elegir a la reina, a una dama infantil y a una dama de la tercera edad. Ah, ah. Entonces, en vez de elegir a tres damas jovencitas. Y el acompañado de su míster infantil y su míster de tercera edad. Cada una de ellas. Exacto. Lo hacemos para que todos los grupos puedan participar. Y les gusta a todos. Y les gusta a todos. Lo hicimos primero el año pasado y la gente parece que les encanta. Sí, sí, sí. ¿Ya tenéis? ¿O es algo...? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se hace esa elección? Pues, normalmente, cada asociación que compone, cada miembro de cada asociación que compone la comisión, trae una lista de personas, una o dos personas, que desde su asociación creen que... Presentan. Sí. Si creen que son las adecuadas. Y luego, entre todos esos nombres, si somos veinte, como decía Pepe, pues se traen veinte personas, veinte damas, veinte damas infantiles, veinte de la tercera edad, en fin. Y entre todos, votamos. Y de ahí sale la representante. Ajá. Y no hay problema de reunirlas, ¿no? La gente quiere ser reina... Bueno, algunos años es más complicado, sobre todo con los chicos. A los chicos les cuesta más trabajo. Pero bueno, en general la gente lo acepta bien, porque yo creo que es una ilusión. Sí. Sí. En general lo acepta bien. Divertido, ¿no? Divertido, sí. Procuramos que se lleve un poquito, si no en secreto, porque es muy complicado, pero bueno, que no sea tampoco una cosa que salga a voz populi demasiado pronto. Sí, sí. O sea, quien quiera saber, que venga y vea, ¿no? Que venga y que vea los guapas que se ponen y los elegantes que van ellos y muy bonito. Exactamente. ¿Esto va a ser a partir de qué hora? El viernes a las diez y media. Diez y media. A las diez y media es el acto de apertura de las fiestas y la proclamación de reinas, damas, reyes, mises, de todo. Y, posteriormente, pues tendremos ya la noche amenizada con un quinteto que se llaman, espérate, que te lo digo exactamente, Paco, tú te lo sabes. Musical resaca. Musical resaca. Musical resaca. O sea, que la cosa promete. Sí, sería la resaca de las que debería ir mejor para el último día, ¿no? Esos ya van a empezar. Casi, casi. Bueno, también hay que empezar fuerte. No hay problema. Que eso va a ser como una verbena, ¿no? Se supone. Sí, sí, una verbena. Sí. Eso el viernes. Seguimos. Paco, venga. Cuéntanos el sábado. El sábado por la mañana a las nueve hay una tirada del plato, que lo organiza el Clube Deportivo de Cazadores de aquí de García. Sí. A las once se hace un programa de radio, desde una quesería de una persona de aquí del pueblo, para promocionar las fiestas, que sale en Radio Cataluña. Radio Unión Cataluña, por internet. Sí, sí. A las siete el sábado son los primeros días de las capeas, y a partir de las once y media viene un DJ, que vino el año pasado, y estuvo hasta las ocho de la mañana, y hasta las ocho de la mañana estaba a la calle. Y hasta arriba, ¿no? Un éxito... Un éxito... De la mañana. De la mañana. A las siete y media de la mañana. Pero qué arriesgados sois. ¡Ay, Dios mío! De la mañana. El año pasado era a las siete y media, y este... Como no estaba toda la gente todavía, con el chico este que vino a animar, pues estuvimos gratis a lo un poco. ¿Dónde se hace, Pepe, la maquilla de la Guardiente? No, aquí mismo, en la plaza. En la plaza. Que es donde se van a hacer todos los festejos. Todos los festejos se hacen aquí, en la plaza. Se cierra la plaza... Con esas... Con un cierre metálico. De esas troneras, como... Sí, sí, sí. Eso. Y, entonces, pues, se hacen... El sábado por la tarde, como ha dicho Paco, el domingo por la mañana la vaquilla de la Guardiente, y el domingo por la tarde tenemos otra vez tres vaquillas. Ajá. ¿Eh? Y, claro, pues lo pasa en eso. Arriesgados, porque la gente... La vaquilla de la Guardiente es un poco arriesgados, sí. Claro. Porque se calientan las personas. Sí. Claro. Estábamos demasiado valor. Eso es, ya... Se mete la gente en muchas historias. Yo tengo que venir a la fuerza, si no, no venía ya. Ya hace muchos años que no venía. El año pasado me tocó ya, porque tenía que venir. Si no, no, ni vengo, porque luego eso... Lo único que puedes ver es alguna... Bueno, pero son vaquillas. Las de por la mañana son pequeñitas. Nunca pasa nada. No, normalmente no pasa nunca nada. ¿Tocas? Sí, revolcones siempre hay. Revolcones, claro. Varios, sí. No uno, ni dos, ni tres más. Pero vamos que... Como son vaquillas pequeñitas, pues, normalmente no... Sí. No son malas, no son malos. Pepe, ya que has cogido la palabra, bueno, pues, hablar un poco de los festejos taurinos que le cuestan una partida importante de todas las fiestas al Ayuntamiento de Garquiaz, a la Comisión de Fiestas, y que por eso habéis decidido, desde el año pasado, poner una pequeña entrada. Exactamente. Sí, bueno, pues... La partida de los guardientes no, ¿no? Sí, bueno, que incluye todos los festejos. O sea, el dinero que es, es para los refestesos. Debes el... No, quiero decir que no, que no cobráis la vaquilla del aguardiente. No, no, la vaquilla del aguardiente no la cobramos. Perdón. La vaquilla del aguardiente no la cobramos. Y luego, los demás sí, ¿no? Sí. Los demás, el sábado por la tarde se cobra la entrada. No entrada, una cosa sin borga, pues son tres euros. Tres euros. Y el domingo por la tarde también se cobran tres euros. Entonces, bueno, pues eso nos supone, como lo que has dicho antes, como ha dicho Paco, la mitad de, más o menos, de lo que nos cuesta total, ¿no? Por ahí, más o menos. Un poco para arriba, un poco para abajo. Es el... Es una ayuda importante. ¿Eh? Es una ayuda importante. Claro, una ayuda importante. Pues supongamos que si son 12.000 euros, más o menos, y sacamos 6.000, pues bueno, o 5.000 y pico, bueno, pues ya no hay que poner 12.000 euros al agitamiento. A menos perder, que se suele decir. Exactamente. Ten en cuenta que los toros se llevan más de la mitad de los gastos de la fiesta. Y os lo pasáis fenomenal, ¿no? ¿Eh? Eso es el tirón principal. Sí, sí, no. El año pasado mismo estuve hasta arriba. Cuando te digo al alcalde, me habían quitado hasta el sitio donde estaba la bandera de España para la presidencia. Se había aceptado la gente. Así. Entonces, ya te digo, es que hay mucha visión en la que tiene la gente con los toros. ¿Y veis, Pepe, que viene gente de fuera? Sí, 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 también viene. Bastante gente de fuera. ¿Verdad? Eh, recuerda, recuerda que este año vamos a ampliar la… ¿Eh? Que este año hemos tenido que ampliar la… Sí, este año hemos quedado, que lo he dicho, que ya lo he hablado Pago y yo, que vamos a hacer un trozo más, porque la imagen nos pusimos un poco más allá y no había sitio para la gente. De la, de la plaza. Y entonces este año la vamos a ampliar para hacerlo un poquito más grande. Porque ponéis gradas también. ¿Eh? ¿Gradas? Sí, 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 gradas para que suba la gente, claro. Y dejamos entrada por aquí, por allí, este año la dejaremos por allí también la entrada, y por allí por la otra calle de atrás. Mmm… Así. ¿Hay mucho valiente que se atreve? Bueno, sí… Mucho… A ver, me estáis diciendo que muchos porque se llena la plaza. Sí. ¿Y a torear? Sí, sí, también. Te digo que sí, que aquí, este pueblo, antes eran muy toreros, ahora ya son menos toreros, no sé por qué, pero lo que sí viene mucha gente en plan de recorte de vaquillas y tal, que se hace mucho, y ya te digo, hay algunos del pueblo y quizás más forasteros que vienen también, recortan las vaquillas, las corren… Bueno, el caso es que entre unos y otros animen la plaza. La plaza, exactamente. Sí. Te anima a ir ya las cosas. Así que… Viernes… Viernes… No, viernes no. Sábado… Sábado y domingo. Sábado a las siete de la tarde, domingo por la mañana a las siete y media de la mañana, que es la boquilla del guardiante, y domingo por la tarde a las siete de la tarde. Ajá. Esos son los festejos, los tapés que va a haber aquí en García. Exactamente. Y luego, Cari, contigo estábamos hablando de las distintas actuaciones musicales. Bueno, Paco también nos ha dicho que el sábado por noche habrá un día. ¿Y el domingo? El domingo tenemos un espectáculo que es el que patrocinan los hosteleros, que se llama… Es que los nombres… Sorpresa Show. Sorpresa Show. Y va a ser efectivamente una sorpresa. Y no sabemos de qué va, nada, nada. Sí, bueno, es un espectáculo musical, será algo también en plan verbena… Con animación… Sí, sí. Y eso es lo que este año han colaborado ellos para que tengamos otro poquito más de aire. Claro. Luego nos decíais que no queríais esa interrupción de lunes y martes. El lunes Paco nos ha dicho que habrá un día del niño con un poco de todo, ¿no? Sí, hay un encierro infantil, luego después sube una fiesta de la espuma y luego por la noche… ¿Encierro infantil con vaquillas? Encierro infantil con vaquillas, sí, claro. Vaquillas… Además vaquillas grandísimas, muy peligrosas, con unos cuernos… Tienen que correr muchísimo. Hay dos patas siempre, ¿eh? Con carretones. Con carretones, claro. Y luego después por la noche hay un espectáculo musical infantil que va a estar muy bien. Yo he visto el espectáculo y está muy entretenido. Eso lo van a pasar bien los pequeños y los mayores también. Sí, sí. Los padres que llegan todos a los niños. Así que eso el lunes. El lunes. Y el martes a partir de las once tenemos una fiesta lúdica de agua todo el día en la piscina hasta las ocho de la tarde y luego por la noche viene una orquesta a Chicago. La fiesta lúdica, disculpame Paco, la fiesta lúdica la organizan desde la mancomunidad los… Los dinamizadores… Sí, sí, sí. Es todo un día de fiesta deportiva y lúdica en la piscina. Qué bien. Fiesta del agua, ¿no? Más o menos. Fiesta del agua. Fiesta del agua, claro. Y luego ya el miércoles entran a formar parte del programa de fiestas los fiestos religiosos, claro. Sí. Principalmente. Miércoles a doce la procesión de Santiago. De Santiago. Y… Se va la banda de música del pueblo. Uh-huh. Lo puede tener cuaderno. Ajá. Una procesión muy animada, ¿no? Sí, sí, sí. Si te ha olvidado ponerlo en el programa Paco, hay que ponerlo. Sí, pues habría que resaltarlo. Que no viene en el programa. En el borrador. En el borrador. A ver si hay suerte de que se pueda… Sí, a ver si se puede restificar. Envendar esa… De todas maneras, desde aquí… Bueno, pues ya… Desde aquí… Ya lo echamos. Ya las doce, ¿no? La misa y la procesión en Santiago. Sí. Participa mucha gente en los fiestos religiosos. Sí. Es un pueblo muy religioso. Sí, sí. Entonces… Participa mucha gente. Y luego por la noche hay una charanga. Que va dando una vuelta por el pueblo. Va parando en todos los bares un ratito. Y… Eso anima mucho, ¿eh? Sí. Y ahí finalizan las fiestas. El miércoles. Cuando se vaya la charanga… Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta durante diez días. Por lo luego en la Semana Cultural… Claro, que ahora enseguida… …que nos hace un avance de esa Semana Cultural. Y bueno… Pero la gente se queda, ¿no? La gente en el pueblo se queda. La gente suele cogerse vacaciones el 15 de julio y el 15 de abril. Para coger… Para venirse. Exacto. Para venirse. Porque… Qué mejores vacaciones que aquí. Qué agustito, ¿verdad? Sobre todo ahora que no está la cosa para ir mucho a la playa. Eso. Habéis notado vosotros. El clima que es maravilloso. Ya lo conocéis vosotros. Exacto. Venir aquí por las noches es una delicia. Sí. Como de mar. Como de mar. Como de mar. Como de mar. Sí. Hay que llevar chaquetitas. En las terrazas siempre hay que ir con una chaquetita. Anoche mismo en la Cruz de los Caídas, que estuvimos nosotros un rato sentados. Había que tirar de las chaquetas. Pero a diez y media de la noche. Nada más que ocurrecer ya. Ya empezó el aire del roble. Claro. Y ya sabes. La gente ha eliminado. Es que el microclima este es una maravilla. Una maravilla, sin duda alguna. Bueno, y luego como nos comentaba Paco, tenéis esa Semana Cultural, Cari, que es la que a ti más te gusta preparar. La verdad es que yo tengo un poco de debilidad por la Semana Cultural porque se hacen cosas muy bonitas. No te puedo decir exactamente cómo va a cerrarse el programa porque estamos todavía trabajando en él, pero sí ya hay algunas cositas que tenemos prácticamente cerradas. ¿De qué fecha va a ser la Semana Cultural? Bueno, empezaremos el día diez de agosto. De agosto. Sí. Y vamos a hacer la presentación de un grupo al cual yo también tengo el honor de pertenecer y que estoy muy contenta. que es un grupo al cual del pueblo que se llama Cal Pancalá. ¿Qué nombre más raro? No, bueno, no tan raro. Cal Pancalá es... Ah, Cal Pancalá. Cal Pancalá. Cal Pancalá. Ah, sí, sí, sí. Y como ya no hay gente que se dedique al baile porque los jóvenes se van y es complicado, pues ahora nos dedicamos un poco más a la música folk. Es coro. Y queremos hacer... Más que nada coro. Sí, pero adaptándonos más ya no tanto al tema J, sino de todo un poquito. Y queremos hacer la presentación ese día, el día diez. Y otra cosa muy importante, que también está ya cerrada, será el martes 14, vísperas de la fiesta del 15 de agosto, viene Cerandeo Folk, un grupo también muy bueno. El año pasado, bueno, cada año en esa fecha traemos un grupo, una actuación musical y procuramos que sea algo así de nuestra tierra y estamos muy ilusionados también con eso. En principio eso, hay una obra de teatro que se está preparando desde el pueblo, con gente del pueblo, y que está muy ilusionado lógicamente, habrá primero un sainete con los niños y luego el grupo de teatro. Y esto será el día 15. Y eso, es un grupo formado solo... Un grupo formado por gente del pueblo. Por gente del pueblo. Sí. Que Pepe yo sé que forma parte también. Sí. Y Paco, Paco. Hay que ver qué dais de sí. Estamos metidos en todo. Estamos así para todo un poco. ¿Puedes contarnos un poco de ese grupo? ¿Cómo se llama? Se llama el grupo de teatro Almarau. Almarau. ¿Y cómo surgió? ¿Surgió? ¿Cómo y cuándo? Hace tiempo ya existía. Sí, existía hace tiempo. Hace mucho tiempo y se dejó un poco, se dejó un poco y se perdió. Y el año pasado hubo, sobre todo, una persona que se llama Juan Luis, que empezó a animar a la gente y ya el año pasado se hizo y quedó fenomenal. Y este año se ha vuelto a poner en marcha. Los habéis reactivado y bueno. Pero todo lo hacemos. En la Semana Cultural también casi todo, como ves, es cosa que hacemos nosotros. Porque el grupo donde canta Gaby, al Pancalar, lo hacen ellos. Gaby canta en un grupo, Pepe y Paco en el grupo de teatro, vamos. Esto es una cosa que es barbaridad. Y una cosa que me gustaría daros la primicia, y eso que no lo tengo todavía cerrado, pero si va en primicia, yo creo que se van a enterar ellos incluso ahora, estamos preparando posiblemente para el día 16 una mesa de autores, en la cual ya me han dicho que sí, que vienen encantados Enrique Giraldo y Alberto Navarro, seguro. Sí, sí. Creemos que contaremos también con un señor muy entrañable que se llama Ignacio Plaza, que escribe y que es un encanto. Súper entrañable. Sí. Y estamos pendientes. Noventa y muchos años. Ayer estuve yo con él. Sí. Ayer estuve yo con él. Ese es el que me queda todavía por cerrar, porque no estamos muy seguros de que vaya a poder estar en esa fecha. Pero si está, pues queremos que participe también, lógicamente, que nos lea alguna de sus poesías. Y bueno, pues entre los tres vamos a ver qué conseguimos hacer. Eso posiblemente sea el día 16. Pues es. Y esto lo organiza también el club de lectura La Buena Suerte, en la cual también participo. Y queremos también, lógicamente, poner nuestro granito de arena en la semana cultural. Madre mía. Bueno, tendremos que venir evidentemente más a menudo a García y darles a todos ustedes noticias de toda esta actividad cultural que se está moviendo y que nos parece además fenomenal, porque a los pueblos pequeños pues hay que dotarles de contenido. La gente tiene que estar activa. Activa. Moverse. Exactamente. Reinventarse cada día. Yo, cuando la gente dice, ¡Ay, los pueblos, qué aburridos! ¿Hay quien te dice, qué aburrido? Yo digo, yo no me aburro. Claro. Me faltan horas. Con el estrés que tenemos en Madrid o en las grandes capitales, en Cáceres. Estrés, estrés es el que vivimos nosotros. Pues así es un aburrido. Y no paramos. De trabajo a casa y de casa al trabajo o al centro comercial a comprar y ya. Durante todo el año estamos activando todo este tipo de cosas y la verdad es que, muy bien, estamos encantados. Otra cosa que se hace también, que este año se hace el décimo, es un playback, se hace un playback infantil. Ah, sí, sí. Este año es el décimo festival. Es verdad, sí. Entonces ya han empezado a organizarlo. Y que funciona también divino eso. Sí, sí. Ya han empezado a organizarlo y también es en la Semana Cultural que se cuenta con eso. Bueno, pues estupendo. También todo con una cantidad de viejo. Sí, sí, sí. Todo de manera gratuita a todo el mundo. Sí, y altruista. Sí, sí, sí. Gratis para todos. Gratis. Y nadie cobra nada. Nadie cobra nada. Nada, que es de la mejor manera que se pueden hacer las cosas. Nadie cobra nada. Claro que sí. Bueno, pues nada, vosotros estáis preparados y ya los demás también deben prepararse para vivir unas fiestas a tope porque de verdad que no, no va a haber horas en el día para poder descansar ni siquiera hay para irse a casa un rato porque hay, a todas horas hay cosas. Y todos los días. Bueno, pues nada, ¿alguna recomendación a la gente, a los grupos jóvenes y demás? Moderación. Sí. Y que se lo pasen muy bien. Muy bien. Qué buenas maneras, ¿no? Que tengan cuidado con el alcohol. Y con la vaquilla de la guardia. Que respeten el mobiliario urbano, que es de todos. Que respeten el mobiliario urbano, que esas cositas luego las pagamos entre todos, tenemos cuidado. Exactamente. Pero en general, bueno, pues que se diviertan y que disfruten de la fiesta. Bueno, pues feliz. Pero ese ánimo lo hemos hecho. Que disfruten la gente de ello. Claro, claro. Nos queda felicitados por haber puesto en pie una semana entera de fiestas, más luego, la semana cultural, sin apenas coste alguno porque, bueno, es un presupuesto bien pequeño para tener un poco de todo verbenas, toros, actuaciones musicales, culturales, en fin. Que felicidades a vosotros tres y que lo hagáis extensivo al resto de miembros de la comisión de fiestas de García. Que todo el mundo lo pase muy bien, que responda como tiene que responder y que eso, que esté todo lleno de gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir una de las mayores ilusiones de su vida, la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y Comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran variedad de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, ronda de la Plaza de Toros II, Trujillo. Se alquila PAP en Trujillo, en la calle García, El Tablao y Flipe. Totalmente equipado para empezar a funcionar de manera inmediata. Telefono de contacto 927 32 17 37. Recuerde, se alquila PAP en Trujillo, en la calle García, El Tablao y Flipe. Contenебro de contacto 10